¡Abre el recine! 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 ¡Abre el recine ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La siguiente carroza es el jardín de amor de los tarotistas Madriques, Jesús Madriques. Será la circunstancia de que durante 25 años el fallecido cargopista Jesús Madriques González obtuvo el primer premio de la gana floral de Torre la Vega, demostrando con creces su saber y su maestría en el arte de la fabricación de carotas de papel. Hoy sus hijos han querido volver a participar en la gana floral de Torre la Vega para rendir homenaje a su difunto padre y a su madre, doña Rosario Rodríguez Rodríguez. Un recuerdo a tantos años de aprendizaje y por ello hará entrega de una plaga conmemorativa a doña Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Pétalos! 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 ¡Peremos pétalos! ¡Gracias! ¡Abronarabuena! Tiene la primera vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. La primera vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. El grupo de danzas Correón de Cárpiz. La primera vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. La primera vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. La segunda vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. La segunda vuelta de Mesías de la Naga a jugar el grupo de danzas Correón de Cárpiz. ¡Fractis II! ¡Ganadora del concurso de la Mala Federal 2013! ¡Primer premio del concurso para la Canopa! ¡Lopas del grupo Canopista Castello, Fractis II! ¡Ganadora del Agar Coral 2013, la Canopa de Lomas! ¡Emprega el primer premio del alcalde de Tornarega y de Ponzo Candeló! ¡Carroja que se atesora también el segundo premio del concurso de los puntos! ¡Fractis II! ¡Suscríbete! ¡Fractis II! ¡Fractis II! El premio de la Gala Flora 2013, Blanca Roca Arobas. El conjunto completo, ganador también de ese segundo premio del concurso de conjuntos posan con el troceo de los troceos obtenidos.